Ferretería de Villa, encuentre todo lo que usted necesita, horario lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 21 horas, los sábados de 8 a 13 y de 16 a 20 horas, teléfono 0299 477 4591 Ferretería de Villa, Avenida Mengele 1299, Cipolletti, Río Negro Gracias por ver el video